Una semana te hemos dicho ensayemos Pero baila, pues no ¿Qué va a decir la gente? Este es sin dientes abusivos, les pega de nada ¿Alguna vez te pega de nada? ¡Cállate! ¿Qué va a decir la gente? Este es sin dientes, loco, psicópata Les pega de nada ¿Alguna vez te pega de nada? Habla, pues mira, habla, habla ¿Qué te pasa? Hablo de pegar, no hablo de pegar Te odio, famagul Yo no soy famagul ¿Quién sos? Semile Esa es la gula, Daniel Vení acá, vamos a bailar, yo te voy a enseñar cómo se baila Bailar Dale, del principio, DJ Ya, ya, entren, entren, a sentarse ¡Vamos a las palmas! 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 No tengo la culpa viejo que vos no podás bailar ¿Pero estamos bailando así? ¿Me he ensayado? Pero seguíme en mi paso pues ¿Ves? ¿Me he ensayado? Ahí bailamos, dale Amén, poneme cualquier música viejo Yo te bailo reggaetón ¡Baila! ¡El chumolo! Bachata Electrónica Algo en tu cara me fascina Algo en tu cara me navidad Será tu sonrisa Será tu sonrisa Algo en tu cara me fascina Algo en tu cara me navidad Será tu sonrisa Será tu sonrisa ¿Qué estás ahí, mamá? ¿Todo bien? ¿Emocionado por la tarde con unos grandes artistas? No pasen, pues hijo, pidan, pero que se pasen, adelante, siéntense ¿Sí? ¿Me vas a ensayar en otra? ¿De cuál te estás fu... Por eso chicos no jueguen Free Fire Así van a quedar, está buscando tierra este El diamante está por ahí, diamante está por ahí Es su primera vez Es su primera vez cuando está partidado No, en la lluvia estoy hablando, estoy hablando con mi hielo extraterrestre ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Ah, no, sigue, sigue, sigue recordando Sí, tiene memoria todavía Todavía tiene memoria Sí, es mi maifrey, yo lo parloco Es boxeador, no lo moletece ¿Boxeador, eh? Sí ¿Boxeador? Sí Bueno, vamos a hacerlo Listo, vamos al espectáculo mejor Pero uno de los dos tiene que ser la mujer, Daniel ¿Ah? Uno de los dos tiene que ser la mujer ¿Por qué siempre yo? ¿Por qué yo entonces? Ah, que entonces, ¿vos sabés quién elige al alcalde? El pueblo ¿Vos sabés quién elige al gobernador? El pueblo ¿Vos sabés quién elige al presidente? El pueblo Entonces el pueblo va a elegir cuál de los dos es el maricón del parque urbano 2022 Ya saben, niños, por eso no fumen a esa maldita marihuana Pero, ¿y un modelaje? Vamos a modelaje Ya, dale Dale, voy a empezar No, vale Los negros mueren primero O sea, que le toque dos Dale Uno y dos, dale Ah, vale, vale Ya, el que esté sin dientes Órale Dale, vos primero Ya, todo Yo, oye Señoras y señores Vamos a presentar a esta Miss Guaraya La he de Orovichá del Ticni más adentro Es una de las grandes candidatas que fue elegida y aún así ha perdido ¡Ajá! Oye, negro, ¿dónde se fue tu nalga? Señoras y señores Ella modela Así, música DJ Música de DJ Música de DJ ¡Oh! Señoras y señores Ella es Bellota Acordame, acordame, acordame la música, acordame Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Hemos hecho una modelo, no una ofrecida ¡Una pillada! Nadie quiere bolo ¿Ya? ¿Te toca? Dale, yo voy a modelar Pero una cosita, señores Primero me voy a disculpar con ustedes ¿Ya? La verdad, todos merecemos respeto Papito, hijo Yo sé que estás en todo crítico Pero acá hay niños Voy a hacer alzar tu mano, no te das cuenta A quién le puedes dar ¿Te estás quieto o te saco? Ya, bueno, hijo ¿Usted vino a ver mi espectáculo, no, eh? Ya, calladito Te mueves, te juro, te viola No me importa si la gente se... ¿Qué? ¿Trajiste vaselina? Ya A ver si me cuento Mira, se hace foto, ese es poderoso Presentamos a la siguiente loca Ya, no te muevas Cuidado los muchachos, hijo Se ha confesado, eh ¡Horra, Dios mío! ¡Horra, Dios mío! ¿Para qué presentes los manos, no? Un segundo salí de la casa Les he amarrado en la pata de la cama ¡Caí, ahora! Dale, presentame ¡Presentamos a la siguiente loca! En su barrio le dicen La gallina ciega Se siente en cualquier huevo Le dicen la nusita Le gusta que le metan el dedo Le dicen pilfrut ¿Por qué? Por fresco y barato Le dicen foto de carnel ¿Por qué? Se entrega en cinco minutos Le dicen salero ¿Por qué? Porque da sabor al huevo ¡Chella! ¡Baila! ¡Así! Ella es Daniela Edad 18 años Es el signo Virgo Y está buscando un hombre Que le cambie el signo ¡Hola, Dios mío! ¿Por qué puede ser que con el culo No te tome Me suelto Sin salir del bloque No me quieren partir No tienen con qué Roca Pero no puede comer Toma, come, come Y si hay alguien que me rompa Que me aparen Toma, come, come Toma, come, come Toma, come Si no se me metta Que no es solo el piquete A piquete Toma, come Tú no me impate a bote Que le dame una cara Toma, come Toma, come Que me dame una guipeta Toma, come Tengo política Mi chary Te amo el Brasil Tengo una gaveta Personita Hostgada Story Y adivinad quién viene por ahí ¿Viene, mamá Viene un marito Hola, baby Tú quieres un party Un comentario, un comentario Un comentario Un comentario Hola, hola, hola Oye, ¿qué te pasa? No sé, ¿qué es tan pelea, hombre? Es que... Oye, guardate ya No te puedo más hacer, dormí a todo ¿Qué viste, Nero? Un sentado por medio Yo vi una nube negra así Ya me llora, ¿qué fue? Ya pego, ya, ¿qué es? Peleador Me quiere enamorar Ya no la molesté yo Ahorita somos hartos crucerios, te vamos a ir a yo a yo, vas a ver Yo soy guarayo, ¿qué mierda? Te amarro al poste y te hago la poste de guarayo ¿Y cuál es esa poste? Le clavo la flecha y canto ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! Bueno, la gente va a elegir cuáles los dos y son bien para que se pongan en estuario ¡Dale! Señor, tengo los aplausos, van a elegir cuáles los dos modelos bien del papel de fresco y se ponen estuario técnico, también según los aplausos ¡Dale! ¡Fuerte el aplauso para mí! ¡Se aplazan a todos! Yo también quiero a Maricuñanos ¡Ya me ganó, poño! ¡Fuerte el aplauso para el chimuelo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Eh, carajo! ¡Soy hombre, qué! ¡Ay, se me salió! ¡Ganaste! ¡Ay, gané! ¡Y siempre me ganás por un diente! ¡Ay, no te amo! ¡No te amo! ¡No te amo! ¡Un notito! ¡Un notito los venderos, por favor! ¡Qué mierda esto! ¿Un mercado o qué? ¿Es parque o un mercado? ¡Ay, ya! ¡Ya están en la mañana! ¡Ni no para que vengan! ¡Pues mira, señor! ¡Dómanos los movimientos ahí en el montaje! ¡Ya estoy terminando! ¡Dale! 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 ¡Pues esto vamos a buscar una chica también! Ya, me voy a sacar la polera, señores. Cuando yo me saque la polera, por favor, chicas. Provido a excitarse de mi cuerpo. Está bien que yo tenga el cuerpo de Ramos, pero igual. ¡Chicas! ¡Con ustedes! ¡El Cuerpo del Nassau! ¡El Cuerpo del Nassau! Esto quiero que vean. ¡Vení! ¡Vení! ¡Mira esto quiero que vean! ¡Mira mío! No es por malo, ¿sí? Pero mira. ¿Viene el tatuaje? ¿Sí? Le costó como mil bolivianos. Así es un tatuaje ridículo, ¿eh? Y no tiene para colocarse un diente. ¿Verdad? ¿Verdad? Mira, mira. ¡Si es un perro! Mira. Este perro tiene diente. ¿Y vos cuándo? ¿Verdad? Le da rabia, ¿verdad? Te juro. Y se compró un auto. Ahí acá está el auto estacionado. El auto igual que este. Sin placa. ¿Verdad? Y sin ventana. El otro día con frío. Cerró tu ventana. ¡No tiene! ¡Aforá! ¡Aforá! Puey te voy a buscar una chica antes que te transformé. Poneme la música. Dale. ¡Aforá! ¡Música! Música. Mira tu casacillo, plomo. ¡Aforá! 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 Señores y señores, que necesitamos. ¡Mamacita, mamacitas! ¡Aforá! ¡Mamacita, mamacita, mamacita! ¡Cuidado, mamacita! ¡Aforá! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! y por qué y y y y y y y Pienes una amiga Hola baby Quieren un party Como quiera Para, para, para Para, para Sácate el chor Ay, ya Sácate el chor Sácate el chor Sácate el chor Yo no loco viejo Aquí tenemos un espectáculo bien La gente hace un espectáculo bien La gente hace un espectáculo bien O me dijiste vamos al parque a trabajar No me dijiste vamos Te voy a prostituir Bueno, si la gente no lo ora Te voy a prostituir Aquí hay uno que quiere pagar 50 ¿O no? Ahora tu primer cliente Y el que está pensando Tu segunda Mira como te mira Cuanto Alguien tuviera un avión Para pasarlo por favor Un avión